para minimizar el impacto dice, no eres ella pero tomaste su forma esto tiene que ser una broma de Estela ¡Estela! ¿Querías fuera de tu vida? Ah no, querías estar sola, pues sola estás Ah no, no estás sola, pues estás conmigo ¡Fuera de mi casa! ¡Auxilio, auxilio! ¿Alguien me ayuda? No, ella no quiere ser mi amiga, yo sabía ¿Va a pasar lo mismo? Siempre me pasa lo mismo, una y otra vez No sé qué es lo que pasa siempre ¿Portal? ¿Portal? ¿Qué portal? ¿Portal? ¿Tú y en qué portal? ¿Portal? Ah, el portal de Belén ¡Cring, ring! ¿Qué es el portal del paso y del futuro? Te dije que me dijeran la verdad Te lo estoy diciendo Te lo advertí Es la verdad lo que te digo El corazón de la artista puede convertir la tristeza en la mayor obra de arte Para que vuelvas a cantar Eso es cosa del pasado Allá vamos Despierta ese sueño de una vez Yo voy a controlar su futuro Y no para mí tiene que decir Los sueños no se cumplen La magia no existe La vida, esta es la vida La vida es deuda, miedo, desilusión Y mucha, mucha frustración Es mejor que lo sepan desde ahora Si no la frustración será más terrible Cuando se enfrenten a la realidad Yo no para mí tiene que su futuro se destruya como el mío Es mejor que lo sepan desde ahora Los sueños no existen La magia ¿Tienes que me dijeron tu sueño también? Pues sí, lo tuve Pero en la vida real Los sueños no existen Estos son fantasías Se acabó Se acabó No quiero saber nada del arte Pero no a mí Pero nada Eso se acabó Pues yo no Yo tengo derechos a soñar Las calles me cantan Una hermosa canción Pues Cristo Jesús en Belén Ella me anuncia Que Dios es especial Que a todos los hombres la esperanza nació La paz que en su alma viente En un día de los En Cristo Jesús se cumplió Es Navidad Y en un caíz Quisieron Que se quede un nuevo color Las calles me cantan Un verbo